El impacto mayor se ha dado el día de ayer, ayer hemos tenido que cancelar 12 vuelos que realmente no se pudieron hacer y afectar otros 63 vuelos, en total 75 vuelos que tuvieron que ser reprogramados, en fin, durante el día. Hemos volado prácticamente las 24 horas, hemos estado volando en la madrugada también tratando de completar la operación y esta mañana todavía tenemos el efecto en las demoras de los vuelos. Pero como ha adelantado usted, más bien las operaciones se están normalizando porque tenemos una mejor visibilidad en el aeropuerto y eso nos está ayudando a mantener la operación el día de hoy. Todavía tenemos algunas demoras por efecto del día de ayer y de la madrugada, pero en este momento las operaciones se están cumpliendo con esa salvedad. Poco a poco entonces habrá que tener un poco de paciencia, ingeniero, hasta que se vayan restableciendo las operaciones y los vuelos por las demoras a causa de esta densa humareda. Así es, bueno, es precisamente, casi mira lo que le pedimos a nuestros usuarios, un poquito de paciencia, pero también por otra parte, que guarden la seguridad de que los profesionales, tanto en las torres de control como los mismos pilotos, están cumpliendo absolutamente todos los estándares y haciendo las operaciones dentro de los márgenes de seguridad. Y por esa seguridad mismo es que en algún momento hay que demorar o cancelar un vuelo, pero jamás arriesgar lo mínimo en estas situaciones. Entonces, bueno, toda la operación está realizándose bajo esos márgenes y eso la población lo debe saber. Y por otra parte, también queremos decirle a nuestros usuarios de que cualquier reprogramación de vuelos de pasajeros afectados en estos días por este fenómeno, lo estamos haciendo de manera libre. Entonces, les pedimos que sin costo puedan reprogramar sus vuelos cuando vean que tienen mucha demora o que prefieren hacer su viaje en otro día. ¿Qué otros departamentos en este momento están reportando humareda? No sé si como Santa Cruz, pero Cochabamba amaneció con humareda. La Paz también amaneció en la ciudad de El Alto, pero ¿esta humareda permite despegar, incluso aterrizar sin problema a los aviones? Bueno, sí, como le decía, dentro de esos márgenes de seguridad son aeropuertos que tienen una cantidad de equipos electrónicos que nos permiten hacer mejores aproximaciones cumpliendo estos estándares. De esa manera estamos cumpliendo la operación. Evidentemente, Cochabamba en este momento tiene una reducción de visibilidad por este humo. Se están cumpliendo las operaciones, pero en algún momento tenemos esto de que la operación se hace un poquito más larga, es decir, por eso tenemos alguna demora adicional. Pero espero que en el día mantengamos este movimiento de la atmósfera. Hay un poco de viento, eso nos va a ayudar y esperamos que el día de hoy se cumpla. Nosotros hoy pretendemos completar 118 vuelos dentro de Bolivia, tratando de atender a toda la población y las personas que han sido perjudicadas el día de ayer también. Muchísimas gracias, ingeniero Ronald Caso, gerente general de Boliviana de Aviación. Hasta una próxima oportunidad.